¿Se va a hacer un trabajo de regeneración integral, hacer a Bordillo, como morador? A mí me parece muy bien porque las calles en verdad estaban feas y con esto parece que vamos a mejorar el cantón. Va a causar un poquito de malestar a ustedes que viven aquí en el sector, pero ¿valdrá la pena más adelante por el mejoramiento que se viene? Lógico, sí, claro que va a afectar por la bulla, pero si es por el mejoramiento de las calles y del cantón, todo pasa. Acerca de estos trabajos que va a mejorar la imagen, una regeneración del sector como morador, aspiramos que estos trabajos se los realicen, ¿no? Claro, pues felicito a los que organizan estos trabajos y a la vez se realicen y se terminen a la vez, pues queden bien hechos. Hace rato la gente estaba esperando que estos trabajos se iniciaran. Esperemos que poco a poco se vaya arreglando para el turismo principalmente. Hay algunas calles que están en mal estado y por eso que estos trabajos se den, ingeniero. Esperamos que esto se cumpla a cabalidad. Claro, así es. Esperamos que todo salga bien. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.